¿Dónde está Kiske Alive? Tenemos una muy buena excusa. Bueno mi gente, si estaban preocupados de por qué no sale nada de Kiske Alive últimamente es porque... Por eso. Yo solo nunca, tú no tienes nombre, que ni tú ni tus padres merecen tenerlo. En nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo por mi honor y mi conciencia en manos de nuestro... ¿Qué derecho hacéis tan detestables guerras a estas gentes que están en sus tierras mansas y pacíficas? ¡No! ¡No es tiempo de proceder ni de vacilaciones! ¡Viva la República Dominicana! En el siglo XIX, un joven intelectual dominicano de apenas 25 años de edad, tuvo un brillante pensamiento. Que la mejor manera de educar a su pueblo era por medio de la cultura y el entretenimiento. Su nombre fue Juan Pablo Duarte, fundador de la famosa sociedad la trinitaria y también la dramática. En su recorrido por Europa, especialmente España, Duarte comprobó el efecto concientizador que la cultura y el arte tenían sobre una sociedad. Así, junto con sus compañeros trinitarios, pusieron manos a la obra, presentando dramas teatrales que sirvieran como instrumento de concientización patriótica. Esas obras teatrales de la dramática fueron todo un éxito, siempre a casa llena. El público aplaudió entusiasta todas las expresiones de los actores que apelaban al patriotismo. La historia terminó dando la razón a Duarte, pues ciertamente la educación y el arte pueden estimular, promover, preservar y difundir la cultura e identidad de un pueblo. En esencia, los ideales de Duarte que nos deben guiar, en especial en cuanto a la educación, no han cambiado. Desde Colón y los taínos, hasta los padres de la patria, y desde los piratas del Caribe hasta Trujillo, la historia dominicana ha estado llena de momentos extraordinarios, cautivadores y épicos. Pero, ¿cuáles hechos o personajes realmente recordamos? Ciertamente, muchos tenemos lagunas sobre nuestra historia. Por ejemplo, ¿cuánto recordamos acerca de las devastaciones de Osorio y sobre la rebelión de Guava? ¿Conocemos en detalle cómo fue la sociedad secreta a la Trinitaria? ¿Qué sucedió primero, la invasión del pirata Francis Drake o la independencia nacional? Estos detalles y muchos más son los que posiblemente nos hemos estado perdiendo. Aunque las respuestas puedes encontrarlas en un libro de historia, no sería más fácil, con tan solo acceder a una página web en tu dispositivo electrónico favorito, ponerte cómodo, relajarte, conocer y aprender sobre el pasado dominicano, de una manera dinámica y fácil de recordar. ¿Será posible aprender sobre la historia dominicana viendo un video? Pues ya es posible. La Fundación Corripio está orgullosa de presentar Unviajealahistoria.com, el primer y único servicio de streaming gratuito sobre la historia dominicana. Solo ingresa a la página en cualquiera de tus dispositivos, selecciona el hecho histórico o la época sobre la cual quieres aprender y disfruta de una animación que de manera ágil y emocionante te explicará hechos y personajes. Como la gran mayoría del pueblo dominicano tiene alguna forma de acceso al Internet, la Fundación Corripio decidió llevar la educación histórica dominicana a la era del streaming. Se escogió el estilo de documental animado porque es práctico, entretenido, fresco y sobre todo muy didáctico. Los videos son escritos y producidos de una manera accesible para dominicanos y dominicanas de todas las edades. Se pueden acceder desde cualquier dispositivo, junto con toda la familia, para uso personal, para las tareas escolares o directamente en clases sin ningún costo, gracias a la Fundación Corripio y al copatrocinio de Indubeca y el Banco BHD. Los cinco capítulos iniciales nos narran la épica historia de la independencia nacional, la trinitaria, vida y obra de Juan Pablo Duarte entre otros que desde ahora están disponibles al público en unviajealahistoria.com y a partir de este momento, todas las semanas se subirá un nuevo episodio. Los videos tendrán una duración de alrededor de 10 minutos cada uno y cuentan las circunstancias de los acontecimientos históricos más importantes del pasado dominicano, muchos de los cuales quizás desconocías o no recordabas. Mientras le apretaban la soga, el condenado miró a su familia y suplicó a Dios para que cuidara de ellos. Yo soy dominicano. Tú no tienes nombre, porque ni tú ni tus padres merecen tenerlo. Llegaron navíos que parecían de piratas, pero el propósito no era saquear. Aprobaron el diseño del estandarte nacional del nuevo país, la República Dominicana. La meta de la Fundación Corripio es estimular, promover, preservar y difundir la cultura e identidad dominicanas. Con este proyecto queremos contribuir a afianzar las raíces culturales en la República Dominicana, proporcionándole a todos los dominicanos herramientas modernas que de manera entretenida les permitan conocer episodios claves del pasado a fin de fortalecer el sentimiento patrio y la identidad nacional, así como Duarte lo hubiese querido. Abróchate y prepárate para un viaje lleno de emociones con destino al conocimiento de tu pasado. La Fundación Corripio te invita a un viaje a la historia. El destino es el conocimiento. Estábamos y estamos trabajando en esta serie de videos animados sobre la historia dominicana desde el tiempo de los taínos hasta donde lleguemos. Se lanzó el miércoles 15 de febrero. Miércoles 15 a las 7 de la noche en el Museo Nacional de Historia y Geografía. Eso es un auspicio del Grupo Corripio. Y ya está disponible públicamente en un viajealahistoria.com. No es un proyecto de XK Alive, sino de la Fundación Corripio, como una contribución y legado al pueblo dominicano para que todos, y en especial la juventud en las escuelas, puedan conocer los hechos históricos más relevantes de la historia dominicana en vez de tener que solamente leerlos en libros. El proyecto llega a ustedes gracias a la Fundación Corripio, y el historiador y director de la Academia de Historia, Juan Daniel Balcácer, lleva a cargo de la recopilación y redacción del aspecto histórico. Dorian Rodríguez sirve como director. Un equipo de animadores se encarga de crear las imágenes. El conocido autor Bismarck Moreno prestó su voz para darle vida a los episodios, y un servidor sirve como guionista y manejando unos cuantos otros aspectos técnicos del proyecto. Es algo que siempre nos hubiera encantado hacerlo en XK Alive, pero por diversos factores no nos fue posible. Así que nos alegra haber sido tomado en cuenta para trabajar en este proyecto fascinante y llevarlo a cabo. Así que muchas gracias a la Fundación Corripio por esta oportunidad de poder participar de ese proyecto tan fascinante y que pensamos será de tanto provecho para la población dominicana. El canal volverá a su programa habitual y también continuaremos explorando ese lugar tan único y maravilloso. Quisqueya, la Bella, el lugar más fascinante del Caribe. Así que a ver mi gente, nos vemos en los próximos episodios. Vamos.